Datos de información para inteligencia detallan un conteo de por lo menos 50 grupos armados con presencia en territorio nacional. 50 grupo armado en la narcoguerra. La recopilación confirma que estas células brincan de cartel en cartel con mandos independientes los cuales a la vez trabajan a la sombra de intereses políticos. En algunas regiones se denominan carteles intentando ganar respeto pero son grupos desorganizados ya sea células fragmentadas de una organización mayor, consorcios familiares o grupos insurgentes y subversivos de oposición política. La Plataforma México reserva la identidad de por lo menos 94 mil personas con órdenes de aprehensión no ejecutadas, entre los cuales existen 2.100 jefes de plaza o líderes y 60.000 sicarios o integrantes de pandillas y grupos armados en información del blog delnarco.com. Siglas de un supuesto Pueblo Unido contra la Delincuencia, Grupo Sombra Upoeg, Policia Comunitaria, Cartel de Tepito Los Quilangos, Agentes de Gobierno, Blancos de Troya, Crash PC Sangre Nueva, Los Escorpio Cartel Tijuana Nueva Generación Nueva Plaza, Cartel de Santa Rosa, Agente Nueva, Las Panteras, ZLN, Ejército Zapatista, Liberación Nacional, EPLM, Ejército Popular de Liberación, José María Morelos, Movimiento Armado Revolucionario, Rubén Jaramillo, Crick, LN, Comando Revolucionario Indígena, Campesino de Liberación Nacional, EDC, Ejército de Defensa de los Campesinos, La Nueva Familia Michoacana, ERIP, Ejército Revolucionario Insurgente Popular, Guerreros Unidos, FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, Comando Campesino Insurgente, Guardia Michoacana, Cartel del Golfo, Comando Justiciero, 28 de Junio, Zetas, Ejército Clandestino Indígena de los Altos y Bajos de Oaxaca, Los Cabrera, Cartel del Noroeste, Organización Antrax, Caballeros Templarios, Los Mexicles, La Barredora Zetas, Vieja Escuela, Cartel del Poniente, Los Rojos, Cartel del Pacífico, Los Masiatrejos, Los Aquiles, Artistas Asesinos, Florencia 13, Los Delta, Delta, Leyva, Ciclones, La Nueva Empresa, Los Chapitos, El Sida, El Círculo, Los Tigres, Los Dragones, Los Metros, Más información en el shop del narco punto com.